qué onda de ambulantes como vieron en el vídeo anterior estamos en una aventura por el bellísimo estado de hidalgo ya hicimos escala en pachuca pero ahora continuaremos al mágico pueblo de mineral del chico así que acompáñenos amigos mineral del chico es un pueblo mágico del estado hidalgo que ya hemos visitado anteriormente pero que sin duda es de nuestros lugares favoritos por sus paisajes rutas de senderismo su gente cálida y sobre todo por su belleza natural que lo hacen un verdadero tesoro de méxico ubicado a dos horas de la ciudad de méxico mineral del chico es un antiguo pueblo de tradición minera y que en los últimos años se ha vuelto el lugar ideal para deportes de montaña senderismo escalada ciclismo cañonismo y mucho más así que si eres aventurero tienes que venir sí o sí el camino mineral del chico es bastante tranquilo sólo que una vez entrando al bosque disminuye tu velocidad ya que hay curvas bastante cerradas y en temporada de lluvia y neblina esto puede ser un poco peligroso qué onda amigos ya llegamos a las ventanas que es un centro un albergue alpino aquí nos vamos a quedar y pues tenemos todo para nosotros porque realmente no hay nadie de este lado están las peñas acá ahí pues pueden venir a escalar ya hay varias rutas este armadas tienen eso sí venir con alguien que sepa y venir con todo su equipo para poder escalar cuerda arnés mosquetones etcétera etcétera nosotros no vamos a escalar ahorita de hecho no trajimos equipo vamos a hacer más senderismo pero lo que vamos a hacer ahorita es armar nuestra tienda y vamos a irnos a comer porque ya muero de hambre y amigos ahora sí pues vamos a dar una vuelta a mineral del chico vamos a comer y a ver si nos da tiempo de ir a la peña del cuervo rapidísimo bueno a tomar unas fotos a ver el paisaje ya hemos ido anteriormente está muy bonito y ahorita pues ya está atardeciendo entonces es la hora ideal para ir así que vamos a subirnos a la moto y vámonos peña del cuervo es un mirador natural a 2700 metros sobre el nivel del mar uno de los más bonitos de mineral del chico y que te regalará una postal de película y más si vienes al amanecer o al atardecer puedes subir por el campamento dos aguas que es un camino de 30 minutos con una vereda bien enmarcada y segura o también por el camino de terracería en tu auto o moto solo que aquí toma en cuenta que el camino tiene muchas piedras y de verdad está un poquito complicado sin duda un lugar hermoso para contemplar el bosque el pueblo y la naturaleza al llegar al mirador se te cobrarán 47 pesos y también hay otra opción para visitarlo y es por algún tour en cuatrimoto o racer que podrás adquirir en el centro del pueblo ahí puedes consultar con los distintos proveedores los diversos costos que tienen qué onda amigos ya llegamos al mirador de peña del cuervo ya habíamos venido anteriormente habíamos subido por el campamento de dos aguas igual aquí abajo les voy a dejar el vídeo pero ahora subimos en moto por el camino de terracería de verdad yo creía que estaba más sencillo el camino pero está pesado está bastante bastante pesado hubo momentos en que dije que pensé en regresarme pero nada y amigos como les decía la verdad la moto se convirtió súper bien el camino estaba bastante complicado de hecho este había partes donde ya ni parecía camino pero pues ahorita llegamos al mirador de Peña del Cuervo se ve súper súper padre ahorita vamos a hacer unas tomitas y para descender antes de que bueno ya nos va a agarrar la noche verdad pero pues antes de que se haga también más tarde y que alcancemos a comer algo en el pueblo para después regresar al campamento qué onda amigos pues ya estamos aquí de regreso en el campamento ya estoy adentro de la tienda y mañana nos vamos a despertar muy temprano porque vamos a ir al mirador de las monjas en diego mateo así que pues vamos a descansar que mañana esta aventura continúa qué onda amigos pues ya nos despertamos ahorita vamos a desayunar algo porque se me olvidó comprar un agua para poder hacer café entonces pues vamos al pueblito a bueno a la estanzuela que es otro pueblito que está cerca de aquí a una tienda vamos por agua y por un café para desayunar ahorita hay más movimiento aquí en las ventanas y empieza a llegar más gente y pues ayer estuve haciendo mucho viento en la noche estuvo bastante bastante ventoso el día y hizo un poquito de frío pero la verdad todo bien todo bien ahorita pues vámonos ya vamos a acomodar las cosas en la moto y vámonos que hay que subir las monjas el camino a las monjas es hermoso pero te recomiendo venir con algún guía ya que es fácil perderse como nos pasó la primera vez que lo visitamos hay varias rutas y senderos por lo que te puedes confundir fácilmente pero sin duda es de las mejores vistas de mineral del chico un lugar ideal para conectar con la naturaleza y desenchufarte del resto del mundo que onda amigos pues ya estamos aquí en el valle de diego mateo ya estacionamos la moto justo aquí atrás como al lado del lago y todo eso y ahorita va a empezar el camino a las monjas anteriormente ya lo habíamos hecho igual aquí abajo les voy a dejar el vídeo por si quieren conocer un poquito más esa vez nos tocó bastante bastante niebla y ahorita la verdad está todo súper despejado igual ya traemos la ruta traemos el mapa brújula todo lo necesario para hacer el trayecto igual conozco ya mejor el camino entonces pues nada vamos a darle y pues a ver que nos encontramos amigos pues mientras voy caminando les cuento hace poco hubo un incendio bastante fuerte aquí en mineral del chico donde se vieron afectadas varias hectáreas del bosque se dice que fue por una fogata de unos visitantes que pues no la apagaron bien después se fueron y quedó encendida y empezó a consumir el bosque y como es una temporada donde hace mucho pero mucho calor pues el fuego se avivó rápidamente consumiendo bastante madera y hojas secas y afectó varias hectáreas aquí del lugar y actualmente se está pidiendo en los lugares de campamento que no se hagan fogatas que solamente se usan los espacios destinados para hacer este como parrillas que hay parrillas con carbón y son espacios pues separados de del bosque que están rodeados de tierra donde puedes asar pues tu carne tus alimentos y pues si vienen a acampar no la recomendación sino nuestra obligación es de preferencia no hacer fogatas porque se pueden salir fácilmente de control si no sabemos cómo funcionan cómo apagarlas y lo que yo les recomiendo hay unas estufas portátiles que se usan para campamento que literal usas un tanquecito de gas y puedes abrir y cerrar con una perilla como una estufa casera pero pequeñita entonces les recomiendo mucho comprar esas estufas yo compré una en mercadolibre me costó como 250 pesos más o menos y además los tanques cada uno cuesta como 50 pesos entonces la verdad está súper económico y es muchísimo más seguro además de que pues puedes cocinar como en una estufa de casa y sobre todo pues cuidemos el bosque no dejemos fogatas encendidas recojan su basura y así quieren ir un poco más allá si ven basura pues porfa recójanla amigos ya llegamos al mirador vean desde aquí se ve un poquito una pequeña panorámica pero pero ahorita vamos a intentar subir esta baña de acá para pues apreciar un poquito mejor la vista que está un poquito más alta nada más que hay que otra vez volver a rodear para subir por atrás así que acompáñenme amigos si quieren conocer un poco más del mirador de las monjas y su leyenda aquí abajo les vamos a dejar el vídeo la verdad la leyenda está muy muy interesante está muy padre y pues anteriormente ya habíamos venido como les dije nos había tocado neblina pero les dejo aquí abajo el vídeo para que conozcan un poco más de la historia de este lugar como anotaciones finales si quieren venir a diego mateo la entrada tiene un costo de 50 pesos 25 para mascotas y si quieren acampar me parece que son 150 o 200 pesos la verdad hay varias rutas de senderismo aquí en diego mateo pueden ir también al mirar al mirador de la escalita que está muy cerca de aquí también y pues nada un súper súper lugar para venir a hacer senderismo que a mineral del chico tiene muchísimas vistas muy muy padres y ahorita vamos a regresar para ver si nos da tiempo de ir a conocer el contadero así que pues no se pierda nuestro siguiente vídeo y como siempre les digo suscríbase al canal activen la campanita de notificaciones denle like y sobre todo compártanlo con sus amigos para que armen ese plan de fin de semana que siempre están armando y nunca se concreta de venir a acampar de salir a hacer senderismo a escalar no sé a estar en contacto con la naturaleza que la verdad son planes súper súper chidos y nos vemos hasta la próxima a